Hola, ¿qué tal a todos? Son las once en punto de la noche, bienvenidos al sorteo número cuarenta y siete cuarenta y uno de su Lotería de Manizales para hoy miércoles seis de abril de dos mil veintidós. Nos acompañan las siguientes autoridades y funcionarios. Por la Alcaldía de Manizales, el doctor John Burgos Botina. Por EMSA Lotería de Manizales, la doctora Diana Marcela Jurado Osorio. Por control interno de EMSA, el doctor Mauricio Giraldo Quiceno. Por la inspección de precios, pesas y medidas, la señora Paula Andrea Valencia. Por los concesionarios de apuestas permanentes, la señorita Natalia Sofía Guarín. La Lotería de Manizales estrena un nuevo plan de premios con un premio mayor de dos mil millones de pesos, treinta premios secos y más oportunidades de ganar. Compre mañana mismo el billete a su lotero de confianza. Y en presencia de las autoridades hemos sorteado los primeros secos. Sorteamos del seco número treinta al sexto seco y justo en ese momento procedemos a sortear los quintos premios, los cinco, los quintos secos restantes. Ustedes pueden ver los resultados de esos secos a través de las pantallas de sus televisores por la señal de nuestro canal Telecafé. Si por el contrario quiere consultar esos resultados, puede hacerlo mañana ingresando a www.loteriademanizales.com y allí saber si es el ganador del premio mayor de dos mil millones de pesos o por si el contrario es el ganador de alguno de nuestros treinta secos. Recuerde que la Lotería de Manizales para ganarla hay que comprarla. Compre mañana el billete a su lotero de confianza. Son más de treinta premios secos y un premio mayor de dos mil millones de pesos. Muy bien, vamos a sortear entonces el quinto seco por cien millones de pesos. Quinto seco por cien millones de pesos para el número dos, dos, siete, ocho de la serie doscientos treinta y dos. Quinto seco por cien millones de pesos para el número veintidós setenta y ocho de la serie doscientos treinta y dos. Cuarto seco por cien millones de pesos. La Lotería de Manizales estrena su nuevo plan de premios con un premio mayor de dos mil millones de pesos, treinta premios secos y más oportunidades de ganar. Compra mañana mismo el billete a tu lotero de confianza. cuarto seco por cien millones de pesos para el número nueve, uno, tres, uno de la serie ciento ochenta y dos. Cuarto seco por cien millones de pesos para el número noventa y uno, treinta y uno, de la serie ciento ochenta y dos. Tercer seco por cien millones de pesos. millonario con la devuelta de los mandados. Compra la Lotería de Manizales por solo diez mil pesos el billete y dos mil la fracción. Empieza a vivir la vida que siempre soñaste. Tercer seco por cien millones de pesos para el número siete, cero, nueve, nueve, de la serie ciento cincuenta y dos. Tercer seco por cien millones de pesos para el número setenta, noventa y nueve, de la serie ciento cincuenta y dos. Segundo seco por cien millones de pesos. Los invitamos a comprar la Lotería de Manizales de forma física y virtual para el próximo sorteo del miércoles y cada semana adquiera el número de su preferencia en todos los puntos autorizados a nivel nacional. Segundo seco por cien millones de pesos para el número dos, siete, cuatro, ocho, de la serie ciento noventa y tres. Segundo seco por cien millones de pesos para el número veintisiete cuarenta y ocho de la serie ciento noventa y tres. Primer seco por doscientos millones de pesos. Ahora tendrás la posibilidad de ganar un premio mayor de dos mil millones de pesos. O qué tal el premio seco de dos cientos millones. Así podrás empezar a vivir la vida que siempre soñaste. Comprar la Lotería de Manizales y cumple tus sueños. Primer seco por doscientos millones de pesos para el número tres, siete, cero, cuatro, cuatro, de la serie ciento cuarenta y cinco. Primer seco por doscientos millones de pesos para el número treinta y siete, cero, cuatro, de la serie ciento cuarenta y cinco. Muy bien y llegó el momento más esperado por todos los televidentes a ver quién es el ganador del premio mayor de la Lotería de Manizales que ahora aumenta a los dos mil millones de pesos. Manizales más grande, lotería más grande, son más de diez mil millones de precios en premios, dos mil millones al mayor y treinta premios secos, pagando más por las aproximaciones. Premio mayor de la Lotería de Manizales por dos mil millones de pesos para el número uno, cero, uno, seis, de la serie cero sesenta y siete. Premio mayor de la Lotería de Manizales por dos mil millones de pesos para el